Música Alex Mariano Castiel por la pista 2, final del repechaje 36, 26, 36, 12 a pista, 36, 26, 36, 12 a pista Viene la clase 4, ya se viene la clase 4 Música Pérez González Ale Pérez A la segunda final de la clase 7, está Until then 36, 12 a pista Cuando te critican te enojas En la internet siempre aceleras Tú siempre tenés problemas Pero los 15 nunca, nunca pudiste bajar Pero los 15 nunca, nunca pudiste bajar